Para nosotros es un privilegio tener en el podcast a un veteranazo de 20 temporadas en el BCN, 7 veces campeón con los cangrejeros y los vaqueros. También fue uno de los 12 magníficos que ganó la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97. Con nosotros, el Silent Killer, el Babyface, Guayacán Santiago. Bienvenido, Guayacán. Gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, Guayacán, estamos a punto de celebrar el 20 aniversario de una de las gestas baloncelísticas más grandes de nuestra historia, la medalla de plata que alcanzamos en el Sub-22 de Puerto Rico en agosto del 97. Esta serie de entrevistas la hemos llamado La Plata Olvidada, ¿verdad? Obvias razones. Es una medalla de la que muy poco se habla y, en mis ojos, es nuestra más grande gesta en el baloncesto borico. Vamos a hablar un poco de tu experiencia. Hablemos un poquito del premundial Guayacán. Estuviste en ese premundial en Caguas, donde tuvimos un juego que perdimos por bien poco contra el equipo de Estados Unidos, que estaba Tim Duncan, Paul Pierce, etc. Un montón de gente. ¿Recuerdas ese partido y qué nos dijo ese partido a nosotros? Pues mira, fue un juego muy emocionante. Sabíamos que Estados Unidos era el equipo a derrotar, un equipo con tanto talento y superestrella. Nosotros tuvimos un buen torneo y cuando nos enfrentamos a ellos, que perdimos por dos puntos, ya nosotros en nuestras mentes sabíamos que teníamos mucha oportunidad en el Mundial, porque ese es el equipo más duro del torneo y en el Mundial ellos no iban a ir. En el Sub-22 ellos no iban a ir. Y ya con eso, pues nosotros ya todos estaban mentalizados con que había mucha oportunidad. Fue un juego, pues, un juego que tuvimos la oportunidad. Creo que Edgar tiró el último tiro de tres y lo falló. Ok. Y para ganar o para empatar. No sé si más. Creo que fue para ganar. Ok. Y pues, no se dio, pero estábamos contentos con la labor y con el esfuerzo que hicimos, sabiendo el equipo que ellos tenían. Claro que sí. Bueno, hay gente que dice, creo que Carlos Vázquez fue uno de los que nos dijo, que en ese momento él dijo, espérate, que nosotros tenemos un equipo de verdad. Bueno, Guaya, vamos a movernos al siguiente año. Eso fue en el 96, ahora estamos en el 97. Ya tiene siete temporadas completas en el BCN cuando estamos en este proceso de hacer el equipo. Cuéntame, ¿cómo fue esa batalla por esas posiciones de armador? Porque yo creo que Padilla estaba bien firme en esa posición de inicialista, pero tú tenías a Carlos Arroyo y Bobillou metiéndote presión. ¿Cuánta presión te pusieron esos chamacos? Bueno, no tan solo Carlos Arroyo y Bobillou, estaba Cristian Dalmau también. Eran tres gares que podemos decir que es lo mejor que había en ese momento. Yo siempre estuve confiado en lo que yo hacía. Yo me preparaba bien siempre, tres o cuatro meses siempre entrenaba dos veces al día. Mi preparación siempre ha estado en buenas condiciones, gracias a Dios. No importa el cuerpo que uno tiene, porque por ese tiempo uno estaba bien flaco. Cristian ha sido siempre sólido. Cristian siempre ha estado sólido. Y pues esos gares comparados conmigo, pues ellos siempre estaban por la fuerza. ¿Eran más atléticos? No eran más atléticos que yo. Entonces, pues nada, yo fue una batalla fuerte. Yo creo que el último corte fue que se quedó Cristian y se quedó Carlos. Carlos, pues porque era mucho más joven que nosotros. Y pues ya Carlos Morales nos conocía, sabía el estilo de juego mío. Y pues nada, fui escogido y gracias a Dios, pues todo fue muy bien. Fue una de las experiencias más grandes en mi vida, en mi carrera como baloncelista. Donde pude aceptar muchos retos. Venía del banco a cambiar el momentum de juego. Y para mí, de toda mi carrera, creo que fue mi mejor torneo. Es decir, mucho Guayacán, porque tú tuviste varias acerturas en BCN. Para mí fue mi mejor torneo porque yo en el BCN pues yo era regular. Y acá me enfrenté a países como España, bueno, mundialmente, Yugoslavia. Claro. Y no es lo mismo cuando tú empiezas que cuando tú vienes del banco. Cuando tú vienes del banco vienes más frío. Es otra responsabilidad. Y te digo mi mejor torneo porque fui consistente en todo el torneo y pues llegamos al mundial y lucí bien. Y esa parte pues me hace ver a mí como mi mejor torneo porque es bien difícil. Y como tú vienes del banco que cuando era regular. En superior yo siempre era regular y tuve buenos juegos. Pero aquí venir del banco y hacer lo que uno hizo y que el equipo llegara, a eso es a lo que yo me refiero. Claro que sí, claro que sí. Nos dice Carlos Morales, Guayacán, que entrando al partido final, el share, lo que se hablaba afuera de la cancha era que si Puerto Rico ganaba, ibas a ser el MVP del torneo. ¿Estabas consciente de eso? Eso se decía. Los compañeros me decían que había tenido una gran temporada. Estaba pinte de que no iba a ser fácil porque también estaban jugadores como Dani Santiago, el mismo Charisse, Puruko. Estaban teniendo una buena temporada. Y casi siempre los MVP no vienen cuando vienen del banco. Los MVP salen cuando son de regular. Y pues por más cosas que la gente diga, yo estaba enfocado en lo mío. Y pues en el último juego perdimos y fue una derrota que honestamente con el momentum que nosotros teníamos no me la esperaba porque estábamos calientes. El entusiasmo estaba ahí, el equipo bien unido. Si salíamos a comer todo el mundo estaba ahí. Un equipo que no se separaba ni para ir a comer. Y pues yo creo que el torneo a mí me vino de show. Yo después de ahí fue que empecé a brillar en el BCN. Y como te dije, me sirvió mucho de experiencia. Oye, Guayacán, ese torneo, ¿tú sientes que te dio como un boost? ¿Saliste motivado? ¿Saliste como diciendo contra? Yo soy uno de los mejores en el mundo en esta edad. ¿Y eso subió tu nivel de confianza en el volcetor profesional? Obviamente, cuando uno se enfrenta a jugadores de ese calibre y tienes un buen torneo, pues te eleva la confianza. Eso fue, como te dije, mi mejor torneo. Yo después de ahí me sentía como que podía contra el mundo. Porque en esas categorías, en esas categorías, hacer lo que nosotros hicimos, pues la confianza se eleva. Y gracias a Dios, pues Carlos Morales me dio la oportunidad de poder desarrollarme en ese torneo. Y me dio la oportunidad, me dio la confianza. Y cuando llegué aquí, pues, ya tú sabes, la confianza siempre, ya estaba, ya estaba, ya estaba en high. Por las nubes. Sí, estaba por las nubes ya. Bobby, hoy nos habla de los pillos. Dice, este grupo que salía del banco, tú eras el más veterano, junto con Carlos Vázquez. Cuéntame un poquito de los pillos en ese equipo. Pues mira, Bobby lo llamó los pillos, todo el mundo lo llamó los pillos, porque éramos los que cambiamos el momentum de juego. Los que trabajaban el trabajo sucio, como dicen. Y pues ese error que cada uno tenía, pues ya estaba medido. Sabíamos que Carlos en algún momento, quedando siete o ocho minutos, ya el cambio venía. Porque la forma de dirigir de Carlos, pues era así. Era un tiempo algo a regular y luego, pues venía como a los seis o siete minutos, pues ya tenía programados los cambios. Depende de qué jugador estaba caliente o qué jugador no estaba caliente. Y pues en ese momento, nosotros éramos los que cambiábamos el juego. Si estábamos perdiendo, pues nosotros éramos los que, a los que nos llevaban los pillos. Tratábamos de hacer todo lo posible por mantener ese juego, pues en un mismo ritmo. Y nada, ese nombre de los pillos, nosotros lo llamábamos porque siempre estábamos juntos. Esa unión, ese grupito que venía, que era Bobby Joe, era Puruco, estaba yo, Carlos Vázquez. Pues era el equipo que, pues, ese cuadro nadie se lo esperaba. Y cuando entraba, pues daba el máximo. Nosotros lo llamábamos los pillos. Bueno, Guayacán, ¿cuán importante crees que era que todos tenían experiencia en el BCN? Pues muy importante. Hoy en día, pues estamos teniendo ese problema que los jugadores jóvenes, pues no tienen la oportunidad de jugar superior. Yo a los 14 años, yo estaba en superior, me enfrentaba a jugadores, pues ya grandes, mayores. Y pues eso me sirvió a mí para yo ser el jugador que fui. Ahora mismo, el problema que hay en Puerto Rico es ese, que hay jugadores que tienen 14 años, pero tienen que esperar a que tengan 18 y caer en el sorteo para poder ser, para poder jugar y ser elegible. Sí. Y que les cojan en el sorteo. Y esas son las cosas que, pues, paran el desarrollo del jugador, porque si un jugador tiene 14 años y tiene el talento suficiente para jugar en la liga, sería buena que esos jugadores participen en el BCN, para que aprendan y cojan experiencia de los jugadores veteranos. Y ya nosotros teníamos ese adelanto de que todos los jugadores ya habían jugado superior, se habían enfrentado a jugadores con mucha experiencia. Y pues eso ayudó mucho al desarrollo de nuestro equipo. Claro que sí. No, estamos en otros tiempos. Definitivamente que hay que ver qué vamos a hacer con esta posibilidad de tener a muchachos jóvenes jugando otra vez en nuestra liga. Tremendo tema para otro podcast y para pensarlo, Guayacán. Bueno, nos dice Bobby Joe, y después lo confirmaron otros jugadores, que a lo largo del torneo, Guayacán, se estuvieron escapando. Habla un poquito de estas escapadas. Bueno, mira, te puedo decir que nosotros nos amanecimos todos los días. Ok. Todos los días nos amanecíamos, todos los días nos acostábamos tarde y siempre tuvimos los mejores juegos. El último día que fue el juego del campeonato nos acostamos a las 10 de la noche, 9 de la noche. Tempranito. Y fue cuando peor lucimos, tempranito y fue cuando peor lucimos. Yo siempre dije, vamos a seguir la cábala, vamos a seguir el ritmo que llevamos. Pero eso es lo que la gente dice por ahí, que a lo mejor si nos amanecimos hemos ganado. Pero yo creo que debemos habernos descansado y hacer lo que hicimos. Claro. Nos dice Carlos Vázquez que lo que pasó es que lo sacaron a comer ese día y fue algo como inesperado para celebrar que estaban en la final y que llegaron muy tarde a los cuartos, ¿no? Y decidieron, en la reunión decidieron que se quedaban y que no iban a salir. No, y muchas de esas escapaditas es parte de la unión del equipo. Sí, sí. No es que fuimos a janguear y que, tú sabes, unas escapaditas a lo mejor es irnos a por la noche a comer todo el grupo y pues llegamos, qué sé yo, dos y media, una y media a la mañana. Pero siempre el equipo unido, siempre, siempre el equipo unido. Puede que hayan uno o dos que a lo mejor se hayan quedado, pero todos iban, todos compartían. Fijados para el mall, todos iban juntos y pues eso, eso, eso ayuda en la parte, en la química. La química. Nos dice Carlos Morales que en toda su carrera, él dice que este es el equipo que mejor química ha tenido en todos sus años, en toda su experiencia, en toda su carrera. O sea, que es decir mucho. Sí, sí, yo digo lo mismo. Yo puedo decir lo mismo. El staff y los jugadores, siempre había esa unión. Nadie se quedaba en los cuartos, siempre les íbamos a comer, íbamos a comer juntos, íbamos a desayunar, íbamos a comer, íbamos a comer juntos. Siempre la puntualidad siempre estaba ahí. El respeto hacia el coach, el respeto hacia los jugadores. Nunca hubo un problema de discusión con ningún jugador. No existía egos. Todo el mundo aceptó el mismo rol y eso pues ayuda a que el equipo siga ganando. Todo el mundo aceptó su rol, Guayacán. ¿Qué difícil es eso en el equipo de básquet? Es bien difícil. Que todo el mundo acepta su rol, todo el mundo tiene su ego, todo el mundo quiere ser el héroe, pero en este equipo no existía eso. Teníamos 12 magníficos, 12 héroes, sin lugar a dudas. Bueno, Guayacán, para ir terminando, ¿dónde tienes la medalla de plata? La tengo en casa. En mi casa la tengo. La tengo sellada en una caja fuerte. No hay break. Se tiene que rebar la caja fuerte completa. Bueno, oye, Guayacán, estaría chévere si le sacas una foto y nos las puedes enviar, si es posible. Estaría bien bonito ver eso. Oye, Guayacán, ¿con cuánta frecuencia ves a los muchachos? Pues mira, ahora mismo estoy activo coachando y pues vi a Carlos Vázquez. Bobby, yo no hace tiempo que no lo veo. Bueno, a Cristiano, porque Cristiano no estaba. Pero Dani, cuando venía aquí a jugar, lo veía cada rato. Con Edgar me comunico mucho. Con Carmelo Travieso no lo he visto porque está en Estados Unidos, pero siempre me mantengo hablando por el Facebook. Y los demás, pues, está Rafa, Purugo, pues de vez en cuando hablamos. Pero siempre se mantiene una comunicación, no como antes, obviamente, porque todo el mundo tiene sus propios compromisos. Pero siempre, siempre, con Carlos hablo a cada rato. Carlos Vázquez. En Carlos Vázquez. Ok. Qué bueno escuchar eso. Guayacán, ¿alguna anécdota? ¿Alguna anécdota especial que no hayamos escuchado? ¿Algo que te sucedió por allá, por Australia, que quieras compartirnos? Anécdota, anécdota. Te puedo decir, a ver que yo me acuerde ahora mismo anécdota. Algo curioso, algo jocoso que les haya pasado. Pues mira, la única anécdota así que me ha pasado fue la de nos amanecíamos y el último día no nos hicimos y nos escogotamos. Yo no sé si te puedo decir que casi siempre en los desayunos yo comía lo mismo. A mí me gustan mucho las cábalas. Ok. Si yo sentía que tenía que comer revoltillo con bacon y lucía bien, pues el otro día revoltillo con bacon y revoltillo con bacon. Y yo terminaba comiendo revoltillo con bacon todo el viaje. Soy bien supersticioso y eso mentalmente me ayuda. Aunque muchos no crean, a mí me ayuda. Muy bien, muy bien. Bueno, Guayacán, antes de irnos, cuéntanos a los que no saben de ti hace tiempo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando? Pues mira, tengo dos escuelas especializadas en baloncesto. Una la tengo en Adler College en Gurabo y la otra es en el Colegio Laico en Levitown. Es un programa donde se trabajan 10 meses. Los mismos de la escuela que estén matriculados entrenan por dos horas diarias por 10 meses. Ahí se trabaja desde lo más básico a lo más avanzado. Se trabaja las destrezas, se les da acondicionamiento físico, utilizamos la piscina. Y así sucesivamente por 10 meses, pues los generos se preparan mucho más. No es que se pasan jugando nada más y lo que hace es que se mantienen su entrenamiento diario. Entonces, soy coach de la YNCA. Tengo las categorías 10 años y 15 años. Y pues eso es a lo que me dedico por ahora. Guayacán, ¿alguien que le interese conseguirte para estas escuelas? ¿Cómo puede hacerlo? Pues mira, puede comunicarse al 787-568-1627 y ahí rápidamente se comunican conmigo y pues le damos la información para ver qué escuela le interesaría. Si quiere estar en el Colegio Laico, puede estar en Adler College. O puede ir a los tryouts míos de la YNCA, si tiene las edades de 10 o de 15, para así poder participar en los torneos. Bueno, excelente. Bueno, Guayacán, muchísimas gracias por sacar un poco de tiempo para recordar esta gesta histórica. Te deseamos todo el éxito del mundo, Guayacán. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. No, gracias a ti y gracias por la oportunidad. Les recordamos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, Clecas del Deporte, donde pueden accesar todos nuestros podcasts. También nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter como arroba Clecas Deportes o arroba El Ramo Opina y nos consiguen en Facebook como Clecas del Deporte o El Ramo Opina. Hasta la próxima. Bendiciones.